Cauca, territorio de paz. Claro que dentro de estos procesos tenemos como puntos primordiales y principales en cada de nuestros municipios, como es la terminación de los cultivos ilícitos. Vamos por la implementación en el Cauca de este proceso de posconflicto que va a permitir el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los caucanos que habitamos en esta tierra tan hermosa. Vamos por la implementación en el Cauca porque los cambios estructurales se requieren que garanticen ellos un nuevo Cauca para nuestros hijos, para nuestros nietos, pero sobre todo que sea la inclusión, una constante permanente para que tu participación genere ese cambio. Cauca, territorio de paz.